Amigos fotógrafos de raza, hoy nos encontramos con una amiga recién llegada de Colombia, tierra del café, del mejor café del mundo, Juan Valdés, y otras cosas. Bueno, ella es una coach profesional que nos va a estar contando un poco de qué se trata esto y cómo nos va a ayudar a todos los fotógrafos para que nuestra creatividad, nuestras imágenes tengan un toque diferente. Bueno, el coaching es una especialidad mediante la cual se apoya a las personas a encontrar cosas nuevas en su vida y a buscar y ver la vida de formas diferentes. Por eso tiene que ver mucho con la creatividad, por la que la creatividad es eso, es generar la capacidad de crear cosas nuevas, de ver las cosas, la vida de forma diferente. Se aplica tanto para temas artísticos como la fotografía, en donde buscamos siempre ver un enfoque diferente de las cosas, ver cuál es el significado que puede tener para cada uno de nosotros, pero también se aplica para la vida, cómo estamos manejando nuestras situaciones diarias, cómo manejamos o resolvemos nuestros problemas. Y esos son los problemas habituales que tenemos los fotógrafos, ¿no? Del enfoque, de tratar de dar un punto de vista y también hay muchas veces que nosotros nos bloqueamos, digamos, tenemos ese... que por ahí los pintores también les pasa y sabemos escuchar que tienes ese periodo de bloqueo y que no te surgen las ideas y que por ahí, bueno, creo que esto nos va a ayudar un poco a empezar a romper esas barreras. Sí, precisamente uno de los primeros pasos para generar una mayor creatividad en la forma como estamos asumiendo nuestra vida misma y en particular, por ejemplo, cuando se hacen labores artísticas como la fotografía, es identificar cuáles no son nuestros esquemas de pensamiento. Entonces, si me permites, vamos a hacerle un ejercicio, a presentarle un ejercicio a tus televidentes para ver que ellos mismos comiencen a retarse y ver qué es lo que están... cómo están viendo las cosas en su vida en este instante. Sí, vamos a hacerle un ejercicio. Bueno, lo que están viendo ahora en pantalla es una ilustración. La pregunta es, ¿qué están viendo en este momento? Bueno, en este tipo de ejercicios no hay una respuesta que sea buena o mala, para que todos lo tengan en cuenta. Es simplemente la forma como nos acerca, cómo estamos viendo las cosas, cómo estamos enfocando nuestra vida misma y cómo asumimos todas las imágenes que se nos presentan por delante. Aquí, en esta imagen, hay básicamente dos figuras. Una, los que lograron descubrir, hay quienes ven primero esto. Esto es un pico, esto es un ojo y esto es el cuerpo de un patito. Sí, patito, sí. Pero hasta ahí llegaste vos. Sí, sí, sí. La segunda imagen que está también aquí escondida es... ¡Tarán! Esto que era el ojo de un pato se convierte en el ojo de otro animal porque esto que era el pico de un pato se convierte en oreja. Esto que era el cuerpo del pato se nos convierte en la parte de atrás, en la colita de un conejo. Aquí vemos la colita, la parte de atrás y aquí vemos las patitas. Son los dos animales básicos que están ahí escondidos. Sin embargo, pueden ver otras formas. Esto es un ejemplo de cómo una misma situación puede ser vista y siempre es vista de formas, de tantas formas como personas lo estén viendo. Y cómo una situación de nuestra vida puede ser vista de tantas formas como yo decida verla. En esto que vos decís de la percepción que estamos viendo ahora de una imagen que aparentemente hay una sola imagen y luego hay un descubrir en más imágenes dentro de esta, los fotógrafos normalmente lo que tienen es una percepción más allá de la realidad normal. Nosotros normalmente cuando hablamos de la composición visual decimos que tenemos una visión general del lugar y el fotógrafo empieza ya a descubrir detalles. Pero es difícil llegar a este punto, a que uno pueda tenerlo. ¿Hay ejercicios que nos puedan ayudar para esto? Claro que sí. Lo importante es querer hacerlo, querer ampliar el espectro de posibilidades que tenemos ante nosotros. Un ejercicio muy, muy sencillo es definir un objeto cualquiera sin importar que sea complejo o sencillo y identificarlo desde diferentes puntos, es decir, moviéndome, no tomarle aún la fotografía, simplemente es qué imágenes me está produciendo en mi mente, el mismo objeto moviéndome. Una vez identificado eso, de repente cuál fue el ángulo que más me llegó y a partir de eso, iniciar un proceso de toma de imágenes, ya sea que tomes fotografía, ya sea que pintes, es decir, es permitirle a nuestro cerebro tener una imagen completa de lo que estamos viendo y dejar que evolucione y sienta y sentir cuáles son esas percepciones que estamos percibiendo de ese objeto para tomar lo que más nos llega. ¿Qué podríamos tener como, justamente, para aflojar un poco este sentido de la creatividad o de la percepción? ¿En qué nos puede ayudar el código? Bueno, lo primero es tener la mente totalmente abierta a nuevas cosas. Hay algo muy importante que tú acabas de decir cuando dices, para mí era nuevo, un lugar de acá que para todos puede ser ya muy común. La primera cosa es no perder nunca esa visión de novedad, esa visión infantil, si queremos decirlo. El niño se asombra por todo. Es dejar siempre salir nuestro niño interior y no dejarnos de asombrar por las cosas que vemos todos los días. Un ejercicio interesante puede ser definir un objeto, definir un lugar e incluso, con lo que acabamos de hablar, puede ser un lugar que ya hayamos conocido, que pasemos todos los días por ahí. Un lugar especial, un árbol, algo que veamos todos los días. Y comenzar a rodearlo sin tomar todavía ninguna foto, si pintas sin pintarlo todavía, sino dejar que el cerebro y los, hay quienes sienten, dicen que sienten en el estómago, nos sienten como cuando dicen mariposas en el estómago, ¿cuál de las posiciones que adoptamos visuales frente a ese objeto nos transmite más? Nuevas. Inventemos cosas que no hayamos hecho antes frente a eso. Si siempre pasábamos por el lado derecho, porque es nuestro camino habitual, hagámoslo por el lado izquierdo. Y a partir de eso sí, dejemos salir todo eso que queramos, tomemos fotos, pintemos y vemos que van a salir cosas nuevas. Pero lo más importante es eso, no dejar jamás perder esa capacidad de asombrarte con las cosas, así sean cotidianas. Vamos a dejarle un reto lindo para esta semana, y es al igual que hicimos con el ejercicio inicial, van a ver esta imagen, dentro de esta imagen hay varias imágenes escondidas. Entonces, ¿cuál es el reto? Es sentarte con la mente abierta y identificar cuál es la primera imagen que tú defines allí y después cuál es la otra imagen, al igual que hicimos con nuestro conejo patito y fíjate, hasta brazos salieron en esa imagen. Es cómo los estás identificando y empezar a analizar cuáles imágenes esta frente a la anterior te costaron más trabajo, si la sencilla o la compleja, porque por ahí empiezas a identificar cuál es tu esquema de captar el mundo, de captar la realidad que te rodea. Gracias por participar y colaborar con nosotros para empezar a hacer estos tipos de ejercicios y obviamente vamos a tener más visitas tuyas, espero, porque es muy agradable estar contigo y bueno, desde ya todos los amigos del Face y de nuestro programa a que participen, bien, sin miedo, y emitan su comentario que en el próximo programa vamos a tener acá Sandra colaborando con nosotros y dándonos su punto de vista profesional. Así que, recuerden que los fotógrafos de raza son aquellos que día a día practican, aprieta el botón, pero esto nos va a ayudar a percibir un poco más que nuestras obras fotográficas tengan ese toque personal. Si este año cumplís 15, podés participar del concurso Videobook. Como es muy fácil, etiqueta a nuestro Face tu autorretrato y la foto más creativa será la ganadora de cada mes. Hola, hoy estamos en el Parque Central realizando una sesión fotográfica llamada Gran Callejero. Estoy con mi modelo Eliana. Eliana, ¿cómo estás? Muy bien. Vamos a jugar un poco con lo que es el contraluz, usando muchos colores, mucho brillo. Para esta sesión estoy usando mi cámara de 7000 Nikon con el flash. Vamos a rellenar un poco lo que es sombras y bueno, espero que les guste. Loving you, It's so real. Loving you, What do I do? Loving you. It's automatic, calling calls on the cross road. Come and go like you. It's automatic, watching faces I don't know. What's the face of you? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!